Fibromialgia es una enfermedad caracterizada fundamentalmente por unos dolores musculares generalizados, es de evolución crónica, que está acompañado además por trastorno de sueño, los pacientes se despiertan cansados como no hubiesen dormido bien a pesar de que han estado 6, 7, 8 horas dormiendo. En realidad el dolor es difuso, el dolor es muscular generalizado, pero los dolores, el centro predilecto, esto es una enfermedad muchísimo más prevalente en mujeres y mujeres jóvenes, mujeres entre los 20 y los 50 años. Entonces el cuello, la contractura muscular generalizada del cuello, entonces no sé si se alcanza a ver acá, la parte de la columna cervical que se extiende por el hombro, un músculo que se llama el trapecio, se irradia hacia los hombros y luego baja por los brazos, por la parte anterior o posterior de los brazos. Ese es el dolor más común, ¿no es cierto? Pero también puede ser en la parte lumbar, puede ser que se tenga dolor en ambas piernas de manera difusa o algunos pacientes no refieren el dolor muscular difuso, sino refieren el dolor en las propias articulaciones. Entonces si el médico no es un médico entrenado que está avisado y tiene experiencia con esto, puede confundirlo con alguna variedad de artritis, porque el paciente se puede quejar de que le duele o los hombros, o las rodillas, o las manos, o los tobillos, etc. Entonces se puede confundir con alguna artritis o algún otro reumatismo. El tratamiento, por resumirlo, es un tratamiento no farmacológico, principalmente que el paciente entienda que ya llegó por fin a su diagnóstico, que tiene fibromialgia, que no tiene una serie de enfermedades difusas, sino que tiene fibromialgia y que esta puede tener una serie de manifestaciones heterogéneas que pueden haber confundido a los médicos previamente, que invirtieron a menudo mucho tiempo antes de llegar al diagnóstico. Una vez que ellos ya entienden y aceptan la enfermedad, ya por fin adquieren la serenidad de que ahora tienen una enfermedad y ya se la identificaron, que tiene nombre y que va a tener que luchar con esa enfermedad. Y la lucha con esa enfermedad, por expresarlo de una manera general, va a significar primero dos opciones. La terapia no farmacológica, que son los ejercicios, está muy bien demostrado que hacer ejercicios en particular, ejercicios tan simples como hacer un poco de trote o caminar, o un poco de danza libre, no necesita un ejercicio específico, es Tai Chi, una de las personas de mayor edad, natación, eso les reduce sustancialmente el tipo de dolor que ellos tienen. Ejercicios de relajación, aprender a manejar sus estresores, ¿no es cierto?, porque estamos hablando que el 70, 80% de los pacientes tienen ansiedad por medio, entonces, y que esa ansiedad puede ser negativa para una recaída, entonces, aprende a manejar sus estresores. Si la ansiedad es de mucha envergadura, tiene que buscar ya asistencia por el especialista, como un psicólogo o un psiquiatra, para que le ayude a manejar, desde el punto de vista de psicoterapia, o medicamentosos, esta comorbilidad. Y la parte farmacológica, que es la que nosotros hacemos, esta consiste en el uso de los tres medicamentos, fundamentalmente, que están aprobados por la FDA, como es la pregabalina, como es la duroxetina y el milnaciprat. Entonces, el médico identifica el medicamento más apropiado para el caso y le va ajustando la dosis según la severidad del caso.